Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en realidad estoy queriendo hacer un video que tenga que ver con lo que publiqué días pasados en mi blog que es la introducción a la ejecución de la guitarra sería así como un curso básico de guitarra tocamos en el blog tres puntos que era la afinación respectiva de las cuerdas el círculo americano y probablemente la secuencia de notas esa no me olvido si la incluí este video está destinado a que sea relajado no estoy buscando ser el boom o la sensación en YouTube pero a muchos que están iniciando en la guitarra les va a servir un montón ahí vamos la afinación de las cuerdas tenemos en la guitarra seis cuerdas claro, lógico, algunos dirán, sí, genial pero pocos utilizan el saber de qué nota está afinada que es el punto principal para partir y entender en la guitarra del instrumento seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno la sexta está afinada en la nota mi la quinta está afinada en la nota la la cuarta está afinada en la nota re la tercera está afinada en la nota sol la segunda en la nota si y la primera nuevamente en la nota mi teniendo esto en forma asegurada podemos tener el parágrafo completo de qué notas se están encontrando en todo el diapasón de la guitarra ese es el primer punto con el cual estamos hablando ahora entraremos a hablar del cifrado americano que es un sistema de escritura que nos ayudará a determinar con letras el acorde en una canción ya que teóricamente tenemos siete notas musicales estas van a estar representadas en letras de tal forma que este sistema de escritura sea mucho más sencillo y es la más utilizada a nivel mundial ustedes están ingresando que se llevan a buscar acordes de tal música y la van a encontrar con un cifrado americano entonces empecemos la nota do re, mi, fa, sol, la y si, tiene su equivalente en el cifrado americano con letras como dijimos anteriormente do equivale a la letra c de sería la nota re entonces si tenemos un poquito de iniciativa descubriremos que tenemos c, d, e, f, g do, re, mi, fa, sol, sol, g la sería la nota a ya me estoy quedando sin tienda en el pincel y si es la nota re entonces tenemos involucradas a las letras del abecedario para este sistema desde la a a la g a, b, c, d, e, f, g entonces tenemos así lo que sería el cifrado americano doce, ve, mi, fa, sol, g, la, así, ve si se aprenden en una forma así como musiquita dándole un cierto ritmo se les quedará mejor ahora el punto que comenté al inicio de este tutorial fue de que tengo secuencia de notas ¿qué es eso? es la secuencia o la forma en que como van transitando las notas sobre las cuerdas vamos a hacer lo siguiente yo tenía digo la nota c, d, e, f, g, a, b era do, re, mi, fa, sol, la, así lo que estábamos comentando en el cifrado americano pues bien tenemos notas que tienen una alteración las notas que tienen esas alteraciones son la nota do re mi no tenemos alteración claro que en el sistema de escritura si tendríamos que tener pero en este caso particular de la secuencia y que sepamos como nos tendremos que manejar en el traste de la guitarra nos quedaremos con este método fa también tiene sol la también tiene sostenido si la dejamos libre en este caso entonces encontramos que tenemos doce notas y tendremos que aprender de la siguiente manera do do sostenido re re sostenido mi fa fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido si memorizamos eso hacemos así como comenté anteriormente como una musiquita entonces para la tarea les dejo que tenemos que aprendernos sobre la secuencia me queda entonces do do sostenido re re sostenido mi fa fa sostenido sol sol sostenido la la sostenido y si eso vamos a entrar a memorizar do do sostenido re re sostenido mi fa sostenido sol sostenido la la sostenido tenemos que memorizar el hecho de que vamos a estar usando sustantemente en este tipo de entrenamiento luego tenemos que memorizar la afinación de la cuerda que fue el primer punto que era mi, la, re, sol, si, mi y nos ponemos a crear algo como para que podamos memorizarla entonces mi, la, re, sol, si, mi mi, la, re, sol, si, mi eso se vuelve divertido con el transcurso de los días tenemos entonces que memorizar mi, la, re, sol, si, mi tenemos que memorizar lo, do, sostenido, re, re, sostenido, mi fa, sostenido, solo, sostenido la, sostenido, si dos puntos y ahora lo que tenemos que también estar memorizando y tenerlo en cuenta es esta el sistema de ciclado americano entonces tengo doce re, mi mi, e fa, efe sol, ge la, a si, b tenemos eso en cuenta y nos queda solamente que aprender el tipo de musicista mi, la, re, sol, si, mi mi, la, re, sol, si, mi mi, la, re, sol, si, mi dos, do, sostenido re, sostenido, mi fa, fa, sostenido sol, sol, sostenido la, sostenido, si y doce re, de mi, e, fa, efe sol, ge la, a, si, d y eso le va a servir por el resto de su vida si es que pretenden iniciar en la guitarra y tener en cuenta este reglamento básico para que nos podamos, para que nos estemos tropezando constantemente en tratar de entender qué pasa en todo el trayecto de la guitarra digamos trayecto ¿verdad? al mano en todo ese lugar si tenemos en cuenta esta regla básica que vimos hoy les cuento que está iniciando un genial proceso de aprendizaje de guitarra bueno amigos los dejo a ver qué tenemos para la siguiente clase éxitos